en esta sesión revisaremos un ejemplo muy simple de configuración de listas de control de acceso con ip versión 6 para muchos este tópico podría ser doblemente complejo porque las listas de acceso por un lado a mucha gente las complican bastante y por otro lado también hay gente que le tiene mucho miedo ip versión 6 la verdad es que son tecnologías bastante abordables con el debido training y mi sugerencia es que si alguien no tiene conocimientos de access list y tampoco de ip versión 6 primero revise nuestros vídeos respecto a esos dos temas primero documentarse y entrenarse bastante bien con los conceptos fundamentales de listas de acceso y una vez que eso esté ya bastante claro luego podemos pasar también a revisar los fundamentos de ip versión 6 y hacer un par de prácticas y después de eso hacer este laboratorio y aquí vamos a juntar los dos mundos y también una sugerencia bastante válida que puedo darles es que comparen en todo momento cómo funcionan las listas de acceso en ip versión 6 respecto a ip versión 4 hay bastantes cambios y modificaciones que son interesantes y que vamos a revisar en esta sesión aquí está la topología que vamos a trabajar se trata de tres routers interconectados entre sí con tres máquinas o tres redes lan cada uno de ellos y totalmente enrutados ya esta topología estaba previamente configurada previamente funcionando por lo tanto ustedes podrían hacer ping y revisar conectividad entre las tres máquinas remotas y entre los routers entonces vamos a revisar algunas de las instrucciones aquí son tres muy simple para no complicarnos tanto y vamos a empezar a revisar las primeras instrucciones antes de eso les recuerdo que en este laboratorio todas las contraseñas que puedan aparecer son n la muy simple bien si les aparece alguna contraseña de algo es n la la primera instrucción es que el pc2 está aquí en esta área de la red debe responder ping solamente desde la lan de r3 es decir desde aquí arriba pero si algún otro host incluyendo él o bien los routers quieren hacer ping aquí no debiese responder para poder resolver esto primero tenemos que saber algunas cosas generales sobre las listas de acceso en ipv6 normalmente un requerimiento de este tipo uno en ipv4 lo podría resolver rápidamente con una lista de acceso estándar y haciendo una exclusión a todas las redes incluyendo solamente la red de r3 para poder responder ping pero en ipv6 no existen las listas de acceso estándar aquí solamente trabajamos con listas de acceso extendidas entonces en comparación ipv4 ya tenemos un problema menos no tenemos que memorizar cómo funcionan dos tipos de access list aquí es solamente lista de acceso extendidas ya entonces basándonos en eso tenemos que saber que las listas de acceso extendidas lo que hacemos es definir siempre el origen y el destino hay que explicitarlo entonces para eso bueno vamos a traer un documento un blog de notas que puede ayudar bastante a mí siempre me ayuda mucho el blog de notas para poder resolver este tipo de trabajos con listas de acceso entonces vamos a ver el primer requerimiento es que el pc2 debe responder ping solamente desde acá arriba bien hay varias formas de resolver esto la primera que tenemos que decidir es dónde vamos a instalar esta lista de acceso podemos definirla en r3 en r1 o r2 si la definimos en r3 entonces lo que estamos haciendo es bloquear o permitir el tráfico que salga desde esta red pero no podemos controlar el tráfico que salga de este pc hacia r2 por el enlace de abajo por lo tanto conviene instalar esta lista de acceso en este router 2 ahora en cual de sus interfaces esa es la otra pregunta tenemos tres interfaces la que conecta con r3 la que conecta con r1 y la que conecta hacia el pc mismo podríamos crear una lista de acceso y aplicarla en las dos interfaces entrantes pero eso sería duplicar la configuración o agregar un paso extra para simplificar este ejemplo vamos a crear una lista de acceso exclusiva para este requerimiento y la vamos a aplicar en la interfaz fase 1.0 que es la que conecta con pc2 en modalidad de salida ya entonces para eso mientras tanto vamos a venir aquí a router 2 a router 2 módulo de configuración recuerden que las listas de acceso en en ipv4 se escriben con el comando ipaccess list luego estándar y un nombre ¿cierto? en ipv6 todos los comandos empiezan con ipv6 y aquí debemos escribir access list y fíjense que solamente nos da la opción de escribir una palabra además de que no existan las listas de acceso estándar en ipv6 las access list solamente son nombradas no hay números ustedes deben definir un número claro si quieren ponen número 1 pero eso no lo va a interpretar como un carácter numérico sino como un string de texto entonces aquí vamos a a crear un nombre que diga políticas de seguridad como ustedes quieran ¿si? y le damos enter ya con eso definimos nuestra lista de acceso lo que tenemos que hacer es dice debe responder ping solamente desde la LAN de R3 ok entonces vamos a poner aquí un permit tenemos todos los protocolos que queramos pero vamos a permitir solamente ICMP y aquí decimos en primer lugar el origen ¿desde dónde? ¿ya? vamos a permitir el tráfico que venga desde la LAN 201 001 digo 3 doble dos puntos 64 y ahora definimos el destino el destino puede ser escrito en modalidad CIDR como lo acabo de hacer la palabra ENI o la palabra HOST al igual que en las listas de acceso y versión 4 entonces como el requerimiento dice que el PC2 debe responder ping y no la red entera tenemos que explicitar la dirección IP de PC2 veamos cuál es la dirección IP que tiene asignada PC2 aquí la tenemos Global Scope y es todo este número que está aquí lo vamos a incluir incluso con su respectivo CIDR o prefijo este número IP fue generado automáticamente por EUI64 por lo tanto en una mezcla de la dirección MAC con el prefijo volvemos a R2 aquí y tenemos que decir que vamos a aplicar esto aquí ahí está el destino y tenemos que definir un código de ICMP o bien le damos ENTER luego no tenemos que hacer nada más porque al igual que en las listas de acceso y versión 4 aquí viene un deny implícito al final o sea todo lo demás va a estar bloqueado ¿ya? lo que necesitamos también entender es que adicional al hecho de que no exista lista de acceso estándar y las accedidas sean solo nombradas tenemos otra ventaja con la lista de acceso en IP versión 6 y es que no utilizan ningún tipo de máscara wildcard toda la definición se usan los prefijos directamente en la dirección IP lo cual lo hace es mucho mucho más simple creo que podemos estar de acuerdo en eso bueno el tema es que si nosotros aplicamos esta regla de acceso tal como está aquí de hecho voy a voy a copiarla y la voy a pegar en el blog de notas para que podamos ir analizándola vamos a cambiar el formato ahí si voy a agrandar un poco el texto para que sea más fácil de visualizar y habíamos dicho que esta lista de acceso se va a llamar política si como hemos creado esta lista de acceso acá al final esto viene con un deny any de manera implícita es decir todo el otro tipo de tráfico va a estar bloqueado tenemos que tener mucho cuidado como entendemos las listas de acceso porque la instrucción dice que el PC2 debe responder ping solamente desde la red 3 es decir cuando esta máquina envía un ping aquí deberá responder pero cuando esta máquina envía un ping no deberá responder entonces una vez aplicado este comando lo vamos a verificar para poder aplicar esto tenemos que definir la interfaz ya habíamos visto que vamos a aplicar en la interfaz FAS 1.0 de salida bien entonces vamos a la interfaz FAS 1.0 y aplicamos el siguiente comando IPv6 y aquí buscamos entre todas las opciones que hay Traffic Filter fíjense Out tengo que definir el perdón el nombre de la lista de acceso y AC Out podrán haber notado que esa es otra diferencia que tenemos con respecto a IPv4 en IPv4 se escribe el comando IP Access Group mientras que en IPv6 se ocupa la palabra IPv6 Traffic Filter eso recuerdenlo muy bien porque es una de las preguntas típicas de los exámenes de certificación Traffic Filter entonces en este momento la lista de acceso está aplicada y vamos a comprobar que el primer requerimiento está correctamente funcionando para eso bastará con enviar un ping desde PC1 a PC2 el cual no debe responder pero si la máquina que en este caso es un Windows XP que yo tengo en la máquina virtual vamos a revisar el terminal ya decíamos que la dirección IP global de esa máquina 2 es esa por lo tanto aquí vamos simplemente a enviar un ping y vemos que no tenemos comunicación y fíjense el mensaje aquí se nos entrega una instrucción o un mensaje de error que dice que está la comunicación con el destino está prohibida administrativamente es decir intencionalmente alguien bloqueó esta comunicación fuimos claramente nosotros entonces ahora vamos a ver desde la máquina Windows que tengo aquí Windows XP voy a cerrar este command prompt para que no nos moleste voy a abrir otro aquí tenemos esto y vamos a enviar un ping a la dirección completa sin el prefijo y efectivamente aquí si tenemos comunicación con eso comprobamos que la regla está funcionando para mayor detalle incluso podría yo deshabilitar esta lista dejar de aplicarla volver a R1 a PC1 PC1 bien digo voy a ejecutar este mismo comando en algunos casos el simulador VPCS que se ocupa en GNS3 tiende a pegarse o a enviar un crash cuando uno presiona la tecla de repetir el comando hacia arriba entonces prefiero yo escribir claramente esto y ahí vemos que ahora si está respondiendo por lo tanto con claridad nuestra lista de acceso está funcionando vamos a dejarla habilitada para seguir con el resto de las instrucciones la segunda instrucción dice el PC de la LAN de R3 es decir nuestro Windows debe acceder solamente a la interfaz web de R3 de R3 y para todos los sitios otros sitios web bien digo el acceso debe estar bloqueado los routers tienen una interfaz web por lo tanto lo que tenemos que hacer es primero habilitarla vamos a ir a R3 para habilitar para habilitar estoy escribiendo muy bien hoy día para habilitar el acceso vía web a la configuración del router ejecutamos el comando ip http server ya si bien es cierto yo les había dicho que todos los comandos ip en ip versión 6 comienzan con ip hay algunas excepciones y el servidor web interno del sistema operativo cisco es una de ellas aquí si escriben ip http server se va a habilitar tanto para ip versión 4 como para ip versión 6 vamos a crear un usuario nla le vamos a dar el máximo del privilegio 15 y le vamos a dar una paso nla también y luego le vamos a decir que la autenticación va a ser local con esos comandos vamos a poder ingresar a router 3 veamos qué tan cierto es eso para ello vamos a abrir un navegador el que ustedes quieran vamos a revisar nuevamente cuál era la aquí voy a traer mejor creo que aquí se puede ver un poco más claro incluso la topología real la dirección ip es 2001 2.3 doble 2.f en la dirección ip de este router por lo tanto un segundo aquí está lo que tenemos que hacer es esto 2001 3 2.3 f doble 2.f esa es la dirección si pero tengan cuidado con con lo siguiente en algunas máquinas windows los navegadores tienden a comportarse de manera diferente cuando trabajan con ipv 6 si bien es cierto yo en el mismo en la misma máquina puedo enviar un ping por ejemplo se pegó lo otro esto era 2001 3.f esa es la ip del router vemos ahí que tenemos una respuesta desde esta ip sin problema pero al querer escribirla en el navegador no conecta puedo probar enviando un telnet al puerto 80 para verificar a través de la línea de comando si es que el puerto está abierto y vemos efectivamente que está abierto y de hecho aquí dice que el servidor es un cisco ios pero el navegador tiende a no funcionar y aquí hay un pequeño secretillo que en algunos casos les va a servir a ustedes cuando trabajen con windows y con ipv 6 la mayoría de los navegadores en este sistema operativo requiere de incluir la dirección en brackets cuando ustedes ejecutan la dirección dentro de los brackets inmediatamente el navegador va a entender que se trata de una consulta ipv 6 en vez de tratar de resolverla a través del nombre de dominio correspondiente y aquí ya me está pidiendo obviamente el acceso que yo creé nla nla y no queremos recordar esto y vemos que ya estamos dentro de el sistema podemos ver la plataforma por ejemplo aquí nos muestra algunos comandos estamos dentro de r3 es una interfaz muy básica en todo caso muy muy básica aquí están las interfaces físicas si alguien quiere indagar en esto puede hacerlo pero es una interfaz muy sencilla entonces con eso verificamos que efectivamente esta máquina puede entrar ahí y verificamos si es que puede entrar a otro router en este caso r2 y r2 tiene bueno los routers tienen varias IP pero vamos a intentar con por ejemplo la IP 20 b1 b 2.2.1 entonces aquí vamos a decir 20 b1 2.2.1 creo que la escribí bien o la escribí mal vamos a revisar 20 b1 puntos b 1 sí veamos si es que responde ping sí responde ping la máquina y no podemos entrar esto es probablemente porque el el router no tiene habilitado el servidor http entonces vamos a crearlo vamos a hacer los mismos pasos que hicimos en el otro caso privilege 15 password la y vamos a decir que la autenticación del servidor http sea utilizando la authentication sea utilizando la base de datos local veamos ahora que nos dice y ahí sí ahí se habilitó el servidor web ¿verdad? y entramos en este caso a platform vemos que es r2 perfecto ahora ya podemos validar nuestro ejemplo tenemos que crear entonces la política de seguridad que nos piden que es que solamente que el pc de r3 debe acceder solamente a la interfaz de r3 y no a las otras interfaces esto es más simple todavía evidentemente que la lista de acceso la vamos a aplicar en router 3 y la tendríamos que aplicar de entrada en la interfaz 1.1 porque ahí vienen los mensajes originados en esta máquina entonces muy simple muy simple lo que vamos a hacer es crear una lista de acceso ipv6 access list y la vamos a llamar permite http que es lo que vamos a permitir vamos a permitir lo que venga desde 2001 3 2.1 que es la dirección del servidor o la máquina window xp que vaya a la ip local 2001 3 f 64 vamos a hacer una cosa vamos a permitir tcp ahí si y le vamos a decir que tcp igual a puerto 80 o triple o le ve como ustedes quieran vamos a permitir el tráfico tcp solamente entre esas dos máquinas y vamos a denegar tcp desde la misma máquina a cualquier otro destino en el puerto 80 y vamos a permitir todo el tráfico restante ya ahí vemos que he cometido un error bastante tonto no sé si alguien se alcanzó a dar cuenta estuve todo el rato diciendo que esta lista de acceso la iba a crear en router 3 y la consola que tenía abierta era de router 2 pero bueno esto es muy muy simple de solucionar solamente vamos a copiar y pegar ya que tenemos creada la lista de acceso completa la tenemos aquí no la hemos aplicado así que no tiene ningún efecto la vamos a crear en router 3 que era donde dijimos en un principio que la íbamos a utilizar bien y para no confundirnos la voy a eliminar y se llamaba ipv6 access list permit http bien si ahora nosotros revisamos show ipv6 access list ya tenemos la anterior solamente y de ahí están los matches perfecto y y acá tenemos como corresponde ahora sí fue un error bastante tonto de mi parte pero pero solucionable en todo caso como no está aplicada la lista de acceso no tiene ningún efecto tenemos que aplicarla en este caso en la interfaz fase 1.1 de entrada vamos a hacer ipv6 traffic filter permite http en modalidad in bien repetimos el comando para visualizar aquí show ipv6 access list lo cual nos va a ir mostrando los matches o las coincidencias que que hayan respecto a los paquetes que estamos solicitando entonces veamos si se cumple tal cual lo que nos han pedido de acuerdo a la restricción entonces el pc de la LAN de R3 solamente debería acceder a la interfaz web de R3 y no a la de R2 probamos antes que podía tener acceso a las dos entonces vamos a ver si es que intentamos ingresar aquí a la misma ip que era R2 aquí está para que podamos validarlo bien voy a abrir una ventana distinta para que no nos confundamos con el requerimiento anterior vemos que sigue conectando no pasa nada y acá en el contador vemos que hay seis matches en la instrucción que nos deniega el tráfico desde esta máquina hacia cualquier destino entonces como tenemos la lista de acceso permitida antes la que va a R3 debería tener acceso sí a la red de R3 y esta era 2001 2.3 2.2.f voy a cerrar esta opción vamos a cerrar el navegador y vamos a abrir nuevamente eso solamente para que visualmente en este ejemplo no nos confundamos con por ejemplo la caché que puede haber tenido abierta el navegador entonces vamos a decir que nos conectamos a la máquina 3.f si todo está bien esto debería inmediatamente preguntarnos por el usuario y contraseña anterior y ahí está perfecto y ingresamos no quiero que me recuerde adiós bueno ahí sí y si miramos la plataforma vemos que efectivamente es R3 y si vemos nuestro comando show ipv6 y access list vemos que acá hay 65 matches o coincidencias con esa regla bien perfecto y finalmente la última instrucción es que el PC1 de acá abajo no debe poder acceder de ningún modo a la LAN de R3 esta es una instrucción muy muy simple y les voy a dejar a ustedes una idea pausen este video traten de ustedes en vez de construir mental o en papel la lista de acceso y díganme dónde o no me digan a mí porque obviamente no lo voy a escuchar pero piensen ustedes dónde se aplica en qué router y en qué sentido y en qué interfaz bien si ya pensaron sigamos adelante seguramente la instrucción 3 es la más simple de todas PC1 no debe poder acceder de ningún motivo a la LAN de R3 podríamos bloquearlo inmediatamente en R3 pero para qué vamos a gastar recursos de ancho de banda en este enlace o en los demás si podemos bloquear en R1 si bloqueamos en R1 vamos a cumplir sin ningún problema este requerimiento entonces lo que vamos a hacer es nuevamente crear una lista de acceso le vamos a dar un nombre que diga PC1 solamente como identificación y vamos a denegar el tráfico que venga desde podemos denegar la subreda entera o bien la IP del host en este caso para ser preciso con la información vamos a ir a buscar la IP del host aquí está esta es la IP global con su prefijo completo y vamos a denegar cualquier tipo de tráfico IP o IPv6 como ustedes quieran IPv6 desde ahí hacia la red 2001 3 F la 64 si y vamos a permitir cualquier otro tipo de tráfico entonces con esta lista de acceso PC1 no debería tener conectividad aquí pero si por ejemplo a PC2 esto lo vamos a probar con un ping simplemente la lista de acceso está creada pero no está aplicada por lo tanto aquí deberíamos tener comunicación antes de aplicar la lista de acceso vamos a probar que efectivamente yo puedo enviar un ping a la máquina 1 2001 3 2.2.1 corresponde al PC de arriba vemos que responde perfecto y vamos a ver cuál es la IP que se asignó en PC2 que es esta tengo que copiar vamos a enviar un ping desde PC1 a PC2 ah está prohibido por la otra Excel List que habíamos creado antes ¿cierto? podemos probar por ejemplo haciendo ping a una de las interfaces del router para también probar conectividad con otras redes porque finalmente la regla quiere evitar que nos comuniquemos hacia arriba pero no hacia el resto de la topología entonces vamos a enviar un ping a R2 pero en su otra interfaz que es esta aquí y vemos que llega sin ningún problema entonces en R1 ingresamos a la interfaz 1.0 y aplicamos el comando IPv6 Traffic Filter se llama PC1 nuestra regla y la vamos a aplicar en modalidad de entrada para que capture todo el tráfico y lo analice cuando vaya entrando esta interfaz entonces ahora si yo repito el comando desde PC1 a Router2 debería responder sin ningún problema vemos que efectivamente es así pero ahora cuando repita el ping de PC1 hacia la máquina Windows debiese dar un mensaje de error o simplemente no responder la dirección IP era 3 1 y aquí nos dice que la dirección especificada de origen tiene una política de ingreso y egreso con eso solucionamos el tema de la conectividad y las políticas de acceso en esta topología algunas observaciones se las voy a anotar en el bloque de notas que tenía aquí vamos a borrar esto entonces como resumen en las listas de acceso de IPv6 podemos decir que no existen las ACL estándar en IPv6 solamente existen extendidas primera cosa que debemos recordar esto que estoy anotando aquí es muy importante para los exámenes porque como les decía hace un rato atrás son preguntas frecuentes solamente existen ACL nombradas en inglés named no existen entonces ACL numeradas numbered ya acá no se puede poner un número a la lista de acceso sino solamente un nombre no existen tampoco las máscaras wildcard cada ACE se escribe en CIDR o en formato CIDR si ustedes la quieren la ACE recuerden es la access control entry como esto es una lista de acceso cada una de las líneas de la lista se denomina ACE lo otro que podemos decir es que en IPv4 las ACL se aplican con el comando IP access group en IPv6 en cambio se aplican con IPv6 traffic filter ya no olviden eso y recuerden utilizar los brackets para trabajar con algunos navegadores que puedan tener problemas con IPv6 con eso concluimos este ejercicio muy simple para que ustedes puedan ver que en realidad las listas de acceso con IPv6 en su conjunto y en su forma son idénticas a las de IPv4 incluso son mucho más fáciles de configurar les agradezco como siempre su atención y nos vemos en una próxima sesión en la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos